Monseñor Agustín Román no sólo fue el primer obispo cubano ordenado para el Episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la calidad con las primicias de los cubanos recién llegados. Delegado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. La fe es el gran don de Dios y nunca me cansaré de repetirlo. Los apóstoles le pedían al Señor aumenta nuestra fe y creo que la familia cristiana debe pedir al Señor esta gracia. Aumenta nuestra fe. Al acercarnos a la Virgen, la mujer de fe, hemos de decirle ruega por nosotros para que crezcamos en la fe. Es muy interesante ver que la oración comporta a todo el hombre porque la oración llega a un compromiso de vida. El fruto de la oración se debe proyectar en un compromiso de vida total, en un cambio de vida. Por eso estas personas que dicen, bueno, yo yo soy muy bueno, más bueno que yo hay que mandarlo a hacer. Padre como yo no ha venido al mundo. Figúrese usted. Esas son personas tan terminadas que no hay que hacer nada con ellos. Eso guardarlas y ponerlas ahí ya, si ustedes quieren, en una vitrina a ver si alguien las compra y felicitar al que las compra. Hay personas que no piensan que ellos pueden progresar en nada, eliminar ningún error, crecer en las cosas buenas que tienen. No, hay que comprometerse en nuestra vida. Este es como un signo muy específico por el cual se juzgue si la revelación verdaderamente está haciendo, echando raíces en nosotros. Una persona que no crece en la virtud, hay que examinar su oración. Muchos, muchas personas no ganan profundidad en su oración. No, su relación de unos para con otros, precisamente por esta falta de compromiso con el Señor y con los demás, deja mucho que decir. Esa falta de compromiso puede llevar a una persona y a una familia en oración a su muerte o a su estancamiento espiritual. Ciertamente debemos aclarar y por otra parte que no se trata de trabajar por trabajar, sino de trabajar en la viña del Señor. Lo más importante de un cristiano y sobre todo de una familia cristiana no es comprometerse tal vez en movimientos o no, 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 no se trata de eso. Lo más importante es vivir su cristianismo respondiendo a la iglesia en aquello que la iglesia necesita hoy y ahora. Lo esencial es el compromiso con y en el Señor Jesucristo, donde el Señor quiera y como el Señor quiera. Lo esencial, mis queridos hermanos, no es hacer muchas cosas, sino la voluntad del Señor, la cual sólo se descubre en la oración y en los signos de los tiempos. Por eso la Virgen será siempre para nosotros la gran madre que nos está recordando con su palabra, he aquí la esclava del Señor. Y por eso yo les invito siempre al rincón de oración en la casa, a un lugarcito de nuestra casa donde esté la imagen de la Virgen y donde esté la Biblia. Y una de las cosas que yo quisiera hablarles, porque yo sé que esto trae naturalmente muchas preguntas, son las manifestaciones externas, toda la persona humana, toda. No se trata de nada más que con la mente o con el corazón o con la, no, no es lo externo, es toda la persona. Tal vez el aspecto como más llamativo de una persona verdaderamente en oración no será el más importante, no lo es, pero sería tal vez la manifestación sensible que aparecen a lo largo de una familia en oración. Y por eso debemos comenzar diciendo que una familia que reza no se debe calificar ni juzgar por estas expresiones, ya que no es lo esencial en la reunión, sino simplemente el reflejo de algo que es más profundo. Y pudiera ser que una noche se cantara un canto a la Virgen, o se cantara un salmo, o se recitara un salmo en la familia. Sí yo debo advertirle que la oración que divide o mutila al hombre no es auténtica oración. Si yo solamente rezo con mi mente, pero mi corazón no está con la mente. Si yo rezo con las manos, pero mi corazón no está en oración y mi mente. Siempre que el hombre ora, que reza, pone en juego su espíritu, su alma y su cuerpo. Todo el hombre es el que se dirige a Dios, lo escucha y se compromete con Él. Por eso levantar las manos, aplaudir, moverse y hasta yo diría la danza que ha entrado mucho en las celebraciones litúrgicas, son diversas manifestaciones de la oración del hombre. Inclusive son oración cuando se hacen para la gloria de Dios, no solamente cuando se hace externamente como si fuera teatro. Lo importante de todos los signos es que reflejen lo más íntimo e invisible, lo que no se ve. Todos estos signos externos son manifestaciones que corresponden a una profunda actitud de fe. De no ser así, todos estos gestos ya fueron reprobados desde el siglo VIII, antes de Cristo, por los profetas. Los pies, las manos y todos los órganos del cuerpo humano son para alabar al Señor. Si oramos con los salmos, nos daremos cuenta que el creyente bendice al Señor desde lo más íntimo del corazón, desde lo más profundo de su ser hasta lo más externo de su cuerpo. San Pablo, por su parte, nos decía que no era suficiente creer con lo íntimo del corazón, sino que era necesario al mismo tiempo proclamar con lo externo de la boca el Señorío del Señor. Y eso basta que abran ahora mismo la Biblia en la carta de San Pablo a los romanos, capítulo 10 y los versículos 9 y 10. La fe cuando es íntegra debe tener una manifestación externa. Cuando el apóstol nos habla de que nuestro cuerpo es un santuario del Espíritu Santo y que no nos pertenece, nos dice claramente que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y esto lo tienen ustedes en la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 13. Y todas nuestras manifestaciones externas en oración son también para la oración. Y les hablo de esto porque muchas personas pues se preguntan por qué hay estos gestos en la misa o fuera de la misa o en el movimiento carismático. Estos gestos y estos movimientos son expresiones que van brotando naturalmente de hombres que tienen el corazón libre. Y que no tienen complejo para hacerlo. De hombres que sin respetos humanos pierden la vergüenza de confesar públicamente su fe. Y no contentos con alabar al Señor en el secreto de su corazón, en los secretos, lo hacen delante de todos los hombres para que también ellos glorifiquen al Señor. El Evangelio por su parte está lleno de estas manifestaciones sencillas y sinceras para con el Señor. No hay duda, absoluta. San Antonio María Claret describe esto muy bien. El santo que es un místico en la oración, describe cosas muy lindas. Él dice así, Jesús oró en el pesebre con lágrimas y las manos levantadas y en la cruz oró con los brazos abiertos, con lágrimas y con grande clamor, con lágrimas y clamor oraba. Lo dice la carta de San Pablo a los hebreos en el capítulo 5, versículo 7. San Antonio María Claret continúa. Jesús oró en el destierro de Egipto, oró en Nazaret, oró en el desierto, oró en el templo, oró en el huerto, oró en todas partes, oró de día, oró de noche. Ahora Jesús ora en el cielo y es nuestro abogado con Dios Padre. Jesús ora y orará hasta la consumación de los siglos, en la misa y en el santísimo sacramento del altar. Y si ustedes abren el Evangelio, se van a dar cuenta que está lleno de estas manifestaciones sencillas y sinceras para con el Señor. Abran, por ejemplo, Marcos 10, 47. Y ustedes verán el ciego que llega a Cristo, el ciego de Jericó que le grita al Señor. Que yo vea, al visitar a Jericó, quedé muy impresionado al recordar que allí un ciego vio al Señor. Era ciego y al abrirle los ojos lo primero que ve es el rostro del Señor. Marcos 10, 47. La mujer hemorroiza, enferma, en Jesús tiene toda su confianza. Abriendo el Evangelio, Marcos 5, versículo 7. Toca el manto de Jesús y ella se pone bien. Claro que Jesús podía curarla sin tocarle el manto, pero todos estos gestos externos ayudan. La señal de la cruz, el besar una cruz. La pecadora que llora y que le echa perfume a los pies y besa los pies de Cristo, unge y besa los pies del Señor. En Lucas 7, 38. Si ustedes quieren, abriendo los hechos, en el capítulo 3, versículo 8. Un paralítico que curan los apóstoles. Y sale, dice el Evangelio, saltando, brincando y alabando a Dios. Otro gesto que muchos se preguntan el por qué es levantar las manos. Y es un gesto característico del hombre dirigiéndose a Dios que está en los cielos. Si ustedes abren la Biblia en Éxodos 11, 71, ven que Moisés oraba levantando las manos. Y también que Salomón lo hacía, y ustedes en el primero libro de los reyes, capítulo 8, versículo 22. Y no solamente eso, sino si ustedes abren el libro de Esdras, en el capítulo 9, versículo 5, ya no era ni Moisés ni Salomón, sino todo el pueblo levantaba las manos para invocar al Señor. En el Nuevo Testamento, Jesucristo lo hace. Lucas 24, 50. Mientras que San Pablo pedía a los fieles que oraran, levantando hacia el cielo unas manos piadosas, sin ira ni discusión. Y eso es lo más importante. Su carta a Timoteo, la primera, en el capítulo 2 y el versículo 8. Y cuando ustedes vayan a Roma y visiten las catacumbas de San Calixto, esas, yo diría, esas cuevas debajo de la tierra donde los cristianos se reunían, ustedes van a ver que en la pared se encuentran rasgos y figuras levantando las manos para orar. Así oraban los primeros cristianos. La liturgia también, pues lo sugiere a menudo, el sacerdote levanta las manos. Pero recuerden esto, se puede levantar las manos cuando se ora. Pero lo importante no es levantar las manos. Lo importante es que las manos sean la expresión de un corazón que está levantado al Señor. Otro gesto que muchos se preguntan es la imposición de las manos. Naturalmente esto tiene muchos significados en la Escritura. Si ustedes abren el Antiguo Testamento, ustedes verán que es una bendición. Cuando se va a bendecir, siempre se imponen las manos. En el Génesis, capítulo 48, versículo 31, 31 y siguiente. Después ustedes ven la consagración para un ministerio. Cuando alguien va a hacer algo, mandado por Dios, se hacía en el Antiguo Testamento imponiendo las manos. El sacerdote le imponía las manos. Y eso lo tiene en el libro de los números, en el capítulo 8 y los versos del 10 al 18. En el Nuevo Testamento también se bendice así. Mateo 19, 13, 15. Cuando hay una curación, ¿no? Aparece una curación. Busquen el Evangelio de Marcos en el capítulo 6 y en el versículo 5. En el 7 y en el 32. En el capítulo 8 y los versos 23, creo, hasta el 25. Es decir que cuando se va a orar en el Nuevo Testamento, también está la costumbre de imponer las manos. Cuando se va a pedir el Espíritu Santo, ustedes se van a dar cuenta. Como los apóstoles lo hacían, nada más que abriendo el libro de los hechos, se van a dar cuenta de esto. Hechos 8, del 17 al 19. Hechos 9, del 17 al 18. Cuando hay como una consagración para una misión, cuando los apóstoles son enviados, también se levantan las manos, se imponen sobre la persona que va a ser enviada. Y ustedes tienen el libro de los hechos, capítulo 6, versículo 6. Y más todavía. Busquen el capítulo, capítulo 13, versículo 3. No se olviden ustedes, mis queridos hermanos, que son gestos que ayudan a la oración. Pero lo importante es la oración. Ahora, ustedes tienen una costumbre. Cuando hay algo que ha salido bien, se aplauden. Y esta es una clásica aclamación, si quieren ustedes, de festejo del pueblo. Cuando lo hacía delante del rey o delante del jefe. Y esta actitud la encontramos muy frecuentemente en los salmos reales. Por eso el aplauso hoy día ha llegado a ser un gesto también de la iglesia. Una costumbre que no es muy común entre nosotros, pero que ha sido siempre de los pueblos, es la danza sagrada. La danza, el danzar. Y muchas veces se usa en el ofertorio. Es como un alegre gesto del hombre que alaba y bendice a Dios con todo su cuerpo. David danzó delante del arca de la alianza donde estaban las tablas de la ley. Y en el traslado que se hizo a Jerusalén. Ustedes lo pueden encontrar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículos del 5 al 21. Y en el Nuevo Testamento, el Padre misericordioso festeja el regreso de su hijo con música y danzas. Esa es la parábola del hijo pródigo. En el capítulo 15 de San Lucas y en el versículo 25. Otro gesto, y son gestos que ayudan, pero no son oración. El gesto es expresión de oración. Los judíos, hasta el día de hoy, sea en el muro de las lamentaciones. Cuando ustedes vayan a Jerusalén y verán todos esos peregrinos judíos del mundo que se acercan al muro para orar. O en cualquier otro lugar del mundo donde oren, están en constante movimiento de todo el cuerpo. Todo el cuerpo ora, no sólo el corazón o la boca. Es interesante cuando ustedes allí en la vieja ciudad, allí junto a aquella muralla inmensa del templo. Ustedes ven todos aquellos peregrinos del mundo orando. Y cómo se mueven, cómo se mueven. Ellos van poniendo unas peticiones pequeñitas, así en papeles, dentro de los huecos del muro. Y entonces ellos se acercan allí para orar frente a aquella ciudad. Otro signo, otro gesto del hombre externo que manifiesta la oración es el canto. Es la forma más espontánea de manifestar los diferentes sentimientos del hombre. Y eso lo encuentran en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, en Moisés, Éxodo 15, 1. En Salomón, en el primer libro de los reyes, canta en el 4, 32. Y sobre todo en David, el suave salmista de Israel, el hombre que vibraba. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23 y versículo 1. Cantaron y alabaron a Dios con la música y la poesía. Y en la Biblia existen dos libros que especialmente son cantos. Los Salmos y el Cantar de los Cantares. Ese libro, Cantar de los Cantares, es muy lindo porque nos está diciendo a nosotros cómo Dios es el esposo y la iglesia es la esposa. Dios y su pueblo. Y el Nuevo Testamento también invita constantemente a cantar. San Pablo, en la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, versículo 26. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Los Efesios, Santiago, todos. Hay una invitación a cantar. Además de esto, hay aclamaciones. Puede servir para la oración aclamar al Señor. Y es la alabanza popular al Rey victorioso que ustedes van a encontrar en el libro de Esdras, en el capítulo 3, versículo 11. Jesucristo mismo, por ejemplo, fue aclamado el domingo de Ramos por toda aquella multitud. Gritos y gritos en su entrada a triunfar a Jerusalén, que ustedes pueden leer hoy en San Mateo, capítulo 21, versículos 9 y 11. Se puede gritar, gritar. Dice que los nicaragüenses tienen una expresión muy bonita para celebrar la víspera y la fiesta de la Inmaculada, su patrona. Y es la gritería. Y la gritería quiere decir como el corazón del nicaragüense que se abre y entonces clama. Es como la explosión del alma que no puede contener su admiración y el recogimiento al poder y también hacia la misericordia de Dios en la historia. Y eso ustedes lo van a encontrar a través de la historia. Busquen el libro primero de Samuel, en el capítulo 4 y versículo 6. Hay gritos. Busquen los Salmos, capítulo 3 y versículo 4. También hay gritos. El Salmo 7, capítulo 7, pero también versos 7. En la carta a los Romanos, el capítulo 8, versos 15, en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 7, en el versículo 10. Es decir que hay gritos. La oración se vuelve grito. También las diferentes posturas tienen un singular significado. Cuando uno está de pie es la manera más ordinaria de orar en el Antiguo Testamento. También es característica del hombre libre que está dispuesto para cumplir una misión. Ustedes lo pueden ver en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 22. Y en San Marcos también, 11, 25. Sentado es la actitud de quien escucha una exhortación, recibe una enseñanza. Primera carta a Corintio. Ustedes lo van a encontrar en el capítulo 8 y versículo 10. Ustedes pueden encontrar de rodillas, la actitud de rodillas. En la forma, yo diría, más así común. Es como una forma típicamente cristiana para la oración. Esteban mismo, en Hechos, capítulo 7, versículo 60. Todo esto aparece en los Hechos de los Apóstoles. Pablo, en el capítulo 21, versículo 5. Oran de rodillas. También encontramos la misma actitud en Jesucristo. No hay caso. Él es el modelo de los modelos. Lucas 22, 41. Queridos hermanos, todo esto es simplemente lo externo. Lo importante es lo interno. Lo importante es que oremos. Que tu familia sea capaz de orar. Tu familia es la primera célula de la iglesia. La parroquia será la reunión de familias. Si tu familia está viva, tu parroquia estará viva. Si tu familia está viva, no importa cómo ore. Pero que ore al Señor. Porque sólo así descubrirá las maravillas de Dios. Y también las disfrutará. Que Dios les bendiga. Monseñor Agustín Román no sólo fue el primer obispo cubano ordenado para el Episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la calidad con las primicias de los cubanos recién llegados. Delegado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En busca de la felicidad.